Un anhelo verdad de todo cristiano, ser como Cristo, amén, ser como Él. Dice la palabra que debemos ser como Cristo, verdad, ser imitadores, dice la palabra de Dios. Dicen que soy un soñador, ciego y sin oír, que la vida aquí consiste solo en lo material. Pues si eso es lo que soy, Señor, Tú me cuidarás. Yo solo quiero ser como el Cristo de Nazaret. Como Él yo quiero ser como Él yo quiero andar como Él yo quiero hablar. Como Él yo quiero amar como Él quisiera ser. El Cristo de Nazaret. Música Dicen que idealista soy, vivo sin ambición, que principios que me guían, les falta realidad. Pues si eso es lo que soy, Señor, Tú me cuidarás. Yo solo quiero ser como el Cristo de Nazaret. Como Él yo quiero ser como Él yo quiero andar como Él yo quiero hablar. El Cristo de Nazaret. Como Él yo quiero ver como Él yo quiero amar como Él quisiera ser. El Cristo de Nazaret. El Cristo de Nazaret. El Cristo de Nazaret. ¿Puede cantar conmigo, hermano? 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 ¡Gracias!